Presentación de programas, proyectos y modalidades del ICBF en el Centro Zonal Penderisco se socializaron en esta jornada, en la que se puntualizó además en cada una de las acciones y estrategias para la prevención y atención de los riesgos y la desnutrición infantil. A partir de la política de transparencia del Instituto se realizan las mesas públicas teniendo en cuenta la participación de la ciudadanía en general sobre unos temas particulares. El tema que nos correspondió fue el programa de mil días para disminuir la población con problemas de desnutrición. En este caso fue el tema principal que abordamos y junto con todo lo que correspondió a la gestión del año 2023. Las estrategias y acciones también están encaminadas al tema de transparencia. En cuanto a contratación y lucha contra la corrupción se refiere. Es un espacio crucial a través del cual tenemos ese diálogo sobre la gestión y asimismo mostramos cómo estuvimos articulando como entes rectores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con los entes territoriales y los aliados estratégicos que tenemos en los otros municipios donde se encuentra presente el Instituto. Si bien se analizan temas puntuales, es importante reconocer que el Instituto a nivel nacional sigue fortaleciendo las tareas y acciones en materia de prevención de riesgos en la infancia y la adolescencia, acompañamiento familiar y comunitario, la atención integral a niños, niñas de 0 a 5 años, entre otros servicios. Gracias. 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 Gracias.